¿Quién es? Claudio Abruj. Creo, sí, seguro. Creo que es casi debutante en el medallero de código. ¿Y por qué le damos el oro? Es muy cortito, es muy sencillo. Claudio Abruj separó a la directora administrativa de la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Saben por qué? Porque se filtró un video donde la señora o señorita bailaba desenfrenadamente reggaetón. ¿Qué dijo Claudio Abruj? La ESMA no es un lugar para fiestas. Aquello que se venía haciendo desde hace mucho, que el camponismo utilizaba para asados, para candombe, el secretario de Derechos Humanos, el ministro de Derechos Humanos dijo, esto se acabó. Y está muy bien para un lugar que fue y es símbolo de una tragedia argentina. Promo, por favor. El hombre del fútbol, ex intermediario, actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, es un plomo cantado. No lo estamos acusando, no lo estamos acusando. Hay una denuncia de que cobró 600 mil dólares de Odebrecht. Él dice que sólo recibió por la compra-venta de un departamento 70 mil dólares. Bueno, eso lo tendrá que dirimir la justicia. Lo cierto es que este señor le armó un flor de despelote a Mauricio Macri. Una denuncia de Carrió, otra de Graciela Ocaña y se viene el pedido del bloque de diputados radicales para que lo aparten provisoriamente, como pasó con Gómez Centurión en la aduana, hasta que aclare su situación. Esto es plomo más allá de si cobró o no cobró. Música, por favor. El Pinocho de la Semana. Viene de arrastre, ¿eh? Viene de arrastre este Pinocho. Viene de arrastre, sí señor. Sergio Berman, el Ministro de Medio Ambiente. ¿Y por qué le vamos a dar el Pinocho? A ver, Berman dijo que todo lo que se habló sobre su renuncia, que fue muchísimo desde la semana pasada por los incendios, las inundaciones, nunca tuvo asidero. A ver, que no haya renunciado, que no tenga voluntad de renunciar, que no se le haya pedido Macri como no se le ha pidió, no significa que él no haya cometido errores, ni se haya hablado con fundamento sobre la posibilidad de su alejamiento. Venía el tema de Riachuelo, vino el tema de los incendios. No estuvo a tiempo cuando empezó el problema en La Pampa. Y faltaron los aviones hidrantes. Es cierto que no renunció, es cierto que no se la pidieron, pero no es cierto que no tenía asidero la posibilidad de su renuncia. Y como nos dijo toda la verdad, acá con Julio, hoy yo solo le damos el Pinocho. Por favor, que no lo incendie. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves.